Bueno, rápido, hubo un mensaje de Nelson Avedo Valdés, ya lo estaba comentando César para nosotros, y ahora va a compartir el contenido del mismo. ¿Qué fue lo que dijo Nelson, César? El ex albirrojo Nelson Avedo Valdés, quien en su momento también hizo de las suyas en nuestra selección para aquella clasificación en Sudáfrica 2010, se refirió a Leo Messi o Lionel Messi, porque ese es el nombre realmente de Leo, porque ya todos le dicen simplemente Leo, hizo un posteo Nelson Avedo Valdés a través de su cuenta de Instagram, una fotografía, creo que una de las más compartidas a nivel mundial de Lionel Messi, que fue en el momento en que fue a besar el trofeo, la copa del mundo. Decía Nelson Avedo Valdés, muchas felicidades, Leo Messi, mencionando al mismo, gracias por enseñarnos el amor por este deporte, gracias por demostrarnos a no renunciar a los sueños, te lo mereces más que nadie. Felicidades a todos los amigos argentinos. Y mencionaba, como ya dije, a Messi, cumplía con los hashtags, reconocido para que obviamente tenga mucho más alcance, y tuvo mucha aceptación el mensaje de Nelson Avedo Valdés. Las felicitaciones para Leo Messi, Arturo. Exactamente, y así como dice Nelson, a los 35 años pudo cumplir Messi el sueño, ganar una copa del mundo, y había quedado por el camino en tres ediciones anteriores, cualquiera se rendiría. Sí, totalmente, mira que ya tuvo una final antes de la copa del mundo. Impresionante los saludos, aparte de Aedo, impresionante los saludos a Messi de celebridades, de Aston Kuston, y soy Saltaña y Catherine Zeta-Jones, así figura. Y es el ídolo de mucha gente. Sí, es que mucha gente se familiarizó. Cuando alguien estaba re-argentino durante todo el campeonato. Ricky Martin, Ricky Martin, Ricky Martin. Y René también. Residente, Ricky Martin. Residente, sí, de Calle 13. Realmente, mucha gente se, creo que familiarizó, no sé cómo llamar, o qué significativo usar, con lo que pasó con Messi. Ahora, porque muchos artistas, y no solamente latinos, sino muchos artistas también de Europa, Estados Unidos, apoyando a Lionel Messi. Y más todavía por la imagen que se vio después del partido. Después de la premiación, mejor dicho, donde estaba con su familia, con los peques. Con los hijos. También el abrazo con la mamá. Yo creo que eso ayudó a que mucha gente ya venga sintiendo el cariño hacia él mismo. Y como vos decías, Arturo, no se le daba nunca a Messi. Fue uno de los futbolistas más criticados en su momento, en su país. Perdió tres finales de Copa América. Tres finales, sí. Y en tres mundiales anteriores quedó por el camino. Sí, dos de Copa América y uno de final del mundo, que fue la de Brasil 2014. Después se da esta victoria, este campeonato de la Copa América, el año pasado, bueno, posterior a eso viene esta. Es como que todos decían, Messi merece esta Copa. Y muchos de los hinchas, o que apoyaban a Argentina, yo creo que era más por Messi que por la misma selección de Argentina. Ahora, estaban los Messi lovers, que creo que daban su apoyo justamente al mismo, porque todos decían, un grande del fútbol creo que merece. Vos sabés que ayer todo el mundo estaba así como nosotros, y no sé si se fijaron en el presidente de Francia, Macron, que estaba en la cancha, en un momento ya estaba todo sin saco, la camisa toda afuera, gritando de aquí para allá. Un hincha más, era Macron que entró a la cancha después de hablar con Mbappé. Entró a hablar con Mbappé, entró a hablar con Mbappé. Sí, como decía, ahora fue un momento, creo que fue un mundial diferente en ese sentido, de que muchos se sintieron tocado, identificado, emocionado, otros llorando, de felicidad, de tristeza. O sea, se vio un poco de todo, que es lo que realmente genera el fútbol, ¿verdad? Argentina, hasta esta mañana vi que había gente farreando todavía. ¿Será que le va a responder Messi a Edo? Seguro que sí. Yo creo que sí se conocen. ¿De que lo conoce, lo conozco? Sí, la robó. Lo que pasa es que el Instagram de Messi habrá explotado. Ay, bueno. Y no va a mirar, y no va a mirar. No, no, pero es el Kroft también. No, no. El Kroft también puso que era un ícono, Messi. Voy a mirar si es que le respondan los otros y voy a ver si por qué no le respondan. Por favor, fíjate, Sebastián. Esa es discriminación. Dijeron que en la organización del mundial, porque Macri estuvo en el, estuvo todo el mundial, le dijeron a Macri si quería entregarle la corona a Messi. La copa. Chiquito, la copa. La corona, la copa. Mi universo ya. No es mi universo, piquito. Y Macri dijo que no, claro, no. Y Macri dice que no, porque no quiso que se mezcle política, se va a armar todo. Claro. Dice que optó por... Mueven las decisiones. De hecho, los propios jugadores dijeron, de hecho, va a haber una, creo mañana, creo que va a ser en Argentina, donde la selección va a recorrer, así. La gran parte de la 9 de julio y compañía. Qué emocionado. Qué miedo lo que va a hacer eso también, ¿verdad? Divino ese. Pero que pidieron que ningún político... Dos millones de personas había en la zona del obelisco. Sí. Dos millones de personas. Sí, sí. Nunca había, hasta en el obelisco. Al obelisco se subió lo que pasó. Había su vida, sí. Pero aparte de Messi también, el que a mí me emocionó muchísimo fue el Dibu. O sea, verlo ahí... No, yo creo que él ganó la mitad de la copa. Yo creo que él es la mitad de la copa y la mitad de lo que hizo la selección argentina, se lo deben a él. O sea, es emocionante, porque mucho tiempo creo que él estuvo muy relegado, ¿no? Es como que no era el futbolista estrella. No, él era arquero suplente. Era arquero suplente. Y míralo, ya a su edad, tener este título realmente... Además, la historia de vida del Dibu es bastante interesante. Bastante interesante. Un jugador que pasó por depresión, pasó por momentos súper difíciles, que de un momento así, donde él decía nunca se me daba, se convirtió en un campeón del mundo. Realmente emocionante la historia. ¡Gracias!